Exactamente, comienzan las clases, ya se ve un panorama quizás diferente porque comienzan a llegar padres con sus niños. Por ejemplo, en este establecimiento donde estamos ubicados en Guaymallén, sobre calle Godecruz y Pellegrini, sí, Guillermo Cano se llama a esta escuela, tiene una matrícula de más de 400 alumnos y, como te decía, algunos padres han llegado, sí, quizás otros lleguen un poquito más tarde, viste que por allí venimos medios remolones de las vacaciones, pero bueno, algunos padres tenemos en las puertas con niños, algunos padres más tímidos del otro lado, y voy a girar para que ustedes se observen, se han venido del otro lado, pero hay ya papás presentes. Papá, trayendo a su niño, digo, lo trae a la escuela, volviendo. Sí, volviendo, gracias a Dios, y bueno, a ver si empezamos el ciclo nuevamente y que estamos de acuerdo con los maestros, pero también estamos de acuerdo que no tienen que perder las clases, algo que tiene que ser. Usted dijo, bueno, lo llevo aunque sea jueves y viernes y que continúe, ¿no? Por supuesto, que continúe el colegio y vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. Por favor. Bueno, amigo, trae a su hija, tempranito. Sí, exacto, empezando de vuelta después de la vacación. De vuelta al ruedo, digo, uno por allí se desacostumbra un poco en estas dos semanas de vacación. Sí, obvio, por eso mismo la traigo, para que no se desacostumbre. ¿Cómo es la rutina? ¿Temprano te levantás, tenés que ir al trabajo? Después voy al trabajo, exacto, la dejo y ya empezamos, seguimos trabajando. Bien, muchos alumnos en esta escuela, ¿no? Sí, 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 son varios, son varios. ¿Estás de acuerdo con el paro docente que se realizó día martes, miércoles? Y no estoy muy de acuerdo con los paros, pero bueno, es la medida que por ahí a veces tenemos nomás, no queda otra que hasta que se den cuenta ahí que tienen que pagar más, que tienen que pagar bien en realidad. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, están llegando recién, sí, vamos a seguir recorriendo y preguntando justamente a algunas mamás. Mamá, breve, le pregunto. A ver, bueno, las son chicas, se dieron vuelta, a ver, vamos a ver. Señora, le pregunto brevemente, ¿trae a su hija tempranito? Sí, tempranito. A las 7.45 ya estábamos acá, no había nadie. Ah, bien, muy temprano, era muy temprano. Sí, sí, lo que veo es que de a poco se concentran todos aquí fuera de la escuela y luego entran a las 8 en punto, ¿no? A las 8 en punto, ajá. Es una matrícula grande la de esta escuela, ¿no? Más de 400 alumnos. Sí, sí, son muchísimos niños, siempre está lleno a esta hora acá. Muy bien. Pero se ve que... O nota la diferencia. Sí, aparte yo llego a las 7.45 todos los días y hay muchos niños ya. Hoy no había nadie, nadie, literal. Como mamá, ¿apoya el paro docente que se realizó? ¿Cómo lo ve? Sí, lo apoyo, pero bueno, también por ahí se tienen que poner en el lugar de nosotros que trabajamos, yo la traigo porque me tengo que ir a trabajar y las horas que está acá las yo las trabajo, entonces salgo justo a las 12 y media para venir a... Claro, ¿y qué hizo estos días que hubo paro, por ejemplo? ¿Tuvo que dejarla con alguien? Sí, tuve que buscar quién la cuidara el lunes y las otras vacaciones, estaba con mi hija más grande que estudia, pero después empezó la escuela, la facultad y... Se va normalizando la situación. Pasa que se corrió un comunicado que decía que apoyáramos a los maestros y siguiéramos haciendo paro. ¿A usted le llegó un WhatsApp? Sí. Entonces muchos en los grupos de los padres decían, no nos mandemos, no mandemos. Bueno, empezaron a decir, así se armó y bueno, por eso vinieron tan poquitos. Gracias, señora. No, de nada. Bueno, trae a su hija justamente a la escuela. Miren cómo van ingresando de a poco, los pocos alumnos que hay van ingresando, sí, a la escuela Guillermo Cano, sí, ubicada, repetimos, sobre Goecruz y calle Pellegrini, esto es en Guaymallén, sí, están ingresando a las 8 de la mañana, los niños vuelven a clase de a poco, sí, quizás no es el panorama de todos los días antes de las vacaciones, pero de a poco van volviendo a la escuela. Quizás algunos tomaron la determinación de venir directamente mañana viernes o la próxima semana, Tano, comenzar, ¿no? Claro, es que es verdad, si vos te ponés a analizar, por ahí alguno dijo, ya está, nos tomamos la semana y volvemos la semana que viene. Estuvimos el lunes feriado, martes y miércoles de paro, por ahí ya alguno dice, ya está. Exactamente, papá, trae a su hijo, decidió traerlo jueves y viernes, digo, algunos papás habrán optado por decir directamente lo llevo la semana próxima, ¿no? Sí, yo lamentablemente mis rutinas diarias tienen que seguir, los dos trabajamos y no tenemos con quién dejarlo. ¿Cómo hacen, a qué hora se levantan, cuál es la rutina de la mañana? Yo me levanto a las 6 y media. Claro, de allí traen a su hijo a este establecimiento y de allí en más a trabajar. A trabajar, exacto. ¿Cómo hizo estos días que hubo paro, que por allí no pudo dejar a su niño en la escuela? Y lamentablemente, o sea, lo tengo que molestar a familiares para que me lo cuiden, o sea, tengo que recurrir a eso. Bueno, ¿está de acuerdo con el paro docente, digo, para tener mayor incremento en los salarios, digo, el personal docente? Sí, todo está justo, o sea, vos te mereces un sueldo digno, yo me merezco un sueldo digno, todo se merece un sueldo digno, pero por ahí entorpece la forma. Bueno, papá, ¿se normalizó por lo menos desde hoy en más la situación para ustedes, digo? Sí, 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 por lo menos hoy día no tenemos que molestar a nadie. Al trabajo ahora, gracias. Dale, muchas gracias a vos. Bueno, es así, es así, así lo toman los padres, sí, están apoyando el paro docente, pero si bien lo apoyan al paro, dicen, bueno, no tuve con quién dejar a mi hijo, ¿no? Para poder realizar mis labores y la costumbre que tienen de llevar su vida a cabo todos los días de esa manera, ¿no? Bueno, Pablo, ¿te quedás por ahí? A ver un poquito más, cuando vos lo creas necesario, te damos aire para ir tanteando un poco la situación, cómo está la mañana en materia escolar, teniendo en cuenta ese tiempo que venimos de dos días de paro y de vacaciones de invierno. Gracias, Pablito.